Grinch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Grinch, yo sé que gobernaremos al amanecer Grinch, 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 grinch Yo te quiero Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de copas no cumplió su función Princesa bitch, sé que mía serás Y te sabré tomar Oh, bitches, 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 ah Yo te quiero Byches, 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 Byches Gracias.